La cetrería es uno de los deportes más antiguos de la humanidad. Esta disciplina consiste en entrenar a un ave rapaz para la caza de otras aves o de pequeños animales terrestres con mutuas ventajas para el animal y su entrenador. Pues más que nada ellos me enseñan a mí, me enseñan a mí a valorar muchas cosas y a poder ir desarrollando y iniciar varias cosas como la estima, la gratitud, la paciencia, la tolerancia y juntos disfrutar el vuelo. La rapaz es entrenada desde muy joven con técnicas de reflejos condicionados para aprovechar su instinto cazador especializado en empresas de pequeñas dimensiones. Mediante este sistema el ave reconoce a su entrenador como amo a quien guarda una gran fidelidad. Hay que hacer una amistad muy apegada, hay que hacer un estímulo muy grande en el ave para que pueda volver a poder recogerlo al guante, poder hacer que no se vaya. La práctica de la cetrería requiere de espacios abiertos, ya que como todas las rapaces, las aglillas necesitan de amplios perímetros de vuelo y se especializan en caídas a gran velocidad desde alturas considerables. Este deporte cuenta con el aval del UNESCO, que la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tiene tres fases y dentro de esas fases es la amanzamiento, templanza y obediencia. Y la cetrería pues fue nombrada por la UNESCO el 16 de noviembre del 2010, fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La cetrería es una actividad en la que los entrenadores generan una increíble fascinación entre la rapaz y la naturaleza. Para MMM Deportes, Alan Pacheco. MMM Deportes